9.23 minutos de la mañana. Ricardo, ¿qué tenemos? Bueno, seguimos revisando los resultados de las elecciones extraordinarias al Congreso del último domingo. Hemos tenido análisis políticos, la sorpresa inicial, algunos se indignaban con eso de la sorpresa. ¿Cómo es que no lo vieron Belín, ni las encuestadoras, ni los analistas políticos, menos los periodistas? Bueno, seguimos revisando el fenómeno del prepap. Todos son generales después de la batalla. Sí, claro, ¿no? ¿Y ustedes sí lo vieron? Un amigo me dijo una cosa, no toda punta de hielo necesariamente es un iceberg. Ha sido una sorpresa para todos, hay que decirlo. Es cierto que existe ese fenómeno en algunos espacios importantes de nuestro país, pero contenido hasta el domingo último. Nunca habían tenido una representación de ese tamaño. Además, Ricardo, no es primera vez que nos ocurre, y no por no leer el Perú, sino que a veces las cosas ocurren demasiado rápido y demasiado a último minuto. Nadie hubiera dado un centavo porque Jorge Muñoz iba a ser alcalde de Lima dos semanas antes de las elecciones. Una semana, una, hasta el día del debate. Entonces, no se ha ocurrido antes, y no es que nos miramos el ombligo, es que el Perú es un país de, a veces, en casos como estas, decisiones, no siquiera diría irresponsables o apreciadas, distintas. La gente está buscando y finalmente encuentra, y encuentra donde le parece haber encontrado una solución a esos problemas. La enorme maquinaria publicitaria y mediática y también política, por cierto, que se puso en marcha, recuerdas, para reforzar o apuntar a la candidatura de Mario Vargas Llosa frente a un Alberto Fujimori que también dos semanas, tres semanas, un mes antes no existía. Por eso también se le llamó el fenómeno Fujimori, tsunami Fujimori en su momento. Una broma cruel que ha corrido en estos días es Fujimori ganó una elección con un tractor y Keiko no lo logró con un millón de dólares. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo. Mauricio Saravia es analista de mercados, ha estado revisar, psicólogo social, lo conozco en la universidad hace muchos años, una persona cuyo criterio es francamente importante de escuchar, y lo llamamos porque ha estado siguiendo de una manera bastante objetiva los resultados que va arrojando la OMP. Así de sencillo, mirar dónde vota quién y no lanzar hipótesis sobre esto es el Perú profundo, esto casi vota la gente porque tiene bronca, no, sino mirar quién vota y por qué, en qué lugares. Ya lo había dicho Fernando Tueste en su momento, también lo había dicho Hernán Chaparro, la regionalización, la focalización geográfica del voto va a dar respuestas sobre muchas preguntas. Mauricio, y tú, ¿cómo estás? Te has volado en un post una cantidad de mitos de un plumazo que habían aparecido en las primeras interpretaciones del voto. Gracias por acompañarnos y vamos punto por punto sobre tu análisis. Señalas en este análisis que has estado haciendo, que lo estás además actualizando, que para comenzar el fantasma del ausentismo y del voto blanco y nulo no fue determinante. Es decir, la gente se demoró en elegir, pero al final eligió. Sí, sobre el ausentismo sí creo que es importante, está alrededor del 25% hoy de gente que no ha ido a votar. Y sí creo que es importante ver contra qué lo comparamos, porque si lo comparamos contra elecciones presidenciales que suelen tener mucho más arrastre, que suelen tener mucho más publicidad y que suelen hablar mucho más a la gente y que la gente tiene mayor definido, sí, efectivamente está un poquito alto. Tampoco me parece una cosa para preocuparse demasiado. Pero cuando lo comparamos contra el plebiscito, perdón, el referéndum del 2018, alcanzó 27 y pico por ciento de ausentismo. Es decir, está bajo esa lógica. Que tienen en común ser dos elecciones subgéneres. Así es, dos elecciones extraordinarias de alguna manera. Y además no podemos descartar el tema clima. No es muy fácil moverse en determinadas zonas del Perú en determinadas épocas del año. Sin duda, las zonas donde hay más ausentismo son zonas con alta ruralidad. No quiero decir con esto, no tengo el análisis para saber, ese día llovió, pero algo de eso debe haber. Incluso temporadas agrícolas. Hay mil cosas que se tienen que medir. Sencillamente no supieran que había elección en algunas zonas. También, o sea, esto ha llegado. Y la otra cosa es el blanco viciado. Y aquí sí hay un tema en el cual hubo mucho debate previo, porque incluso algunos analistas sostenían que iba a ser un histórico de blanco viciado. Algunos otros abogaban por el blanco viciado como una forma de protesta para esta elección. Y resulta que estamos frente a un blanco históricamente bajo. Estamos alrededor del 3%. Transparencia lo sacó ayer y eso se puede colegir rápidamente. En Lima estamos en 1.90 y tantos de voto blanco. O sea, la mayoría de gente eligió, se separó frente a su cédula y marcó. Así es. Y estamos frente a un 18% de voto viciado. ¿Crees que la campaña antinulo haya tenido, antinulo, antiblanco, antiniciado, que una campaña fuerte haya tenido algún efecto? Yo creo que hay dos cosas que hay que empezar a medir. Uno, el efecto de las campañas en redes y cómo impregna el país. Porque yo sí tengo cuestionamientos a que lo que pasa en Twitter pasa en el Perú. O sea, esas son cosas importantes que hay que empezar a ver. Yo, honestamente, esta campaña la vi en Twitter. No la vi en... Y algunas cosas saltan. Eso no lo he visto saltar. Porque hay otras cosas que saltan, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto no lo... Esa campaña antinulo es cierto. Más en redes y en determinados espacios muy limeños. Sí, me da la sensación de que no, pero no tengo... Digamos, es una hipótesis, finalmente. La otra cosa que creo que sí es importante y hay que analizar cuando tengamos ya los resultados distritales es ver la proporción de nulos con voto electrónico. ¿Por qué digo esto? Porque el voto cruzado no intencional, votar por dos candidatos de dos listas diferentes, se puede hacer en cédula, pero en electrónico no se puede hacer. Entonces, yo creo que eso puede ayudarnos a reducir el voto. ¿Usted cree que habría menos nulos en el voto electrónico? Lo que sugeriría que el voto nulo no ha sido voluntario y deliberado. Yo creo que hay una proporción del voto nulo que nunca es voluntaria. Que marcamos la X fuera del recuadro. Más o menos los que analizan esto de la votación dicen, rapidito, del 100% que vota por un partido político, la mitad hace uso del voto preferencial. Y de ese universo, de esa mitad que usa el voto preferencial, históricamente, en promedio, 30% se equivoca. Para los que hemos sido alguna vez miembros de mesa, es bastante obvio. Sí, sí, sí. ¿No? El que te quiere anular el voto, mira, te hace unos dibujos absolutamente horrorosos. El que quiere realmente anular el voto, lo anula. Pero hay votos que se anulan por equivocación. Así es. Otra vez, es un nivel de hipótesis. Porque todavía estamos, ahorita ya están saliendo algunos analistas que ya están haciendo inferencias a nivel distrital y eso es absolutamente bueno. Vamos a esperar ya al 100% final para hacer un conteo final y ver distrito por distrito qué es lo que ha pasado. Dada la dispersión del voto, dada la fragmentación de la composición del Congreso, dada las distintos grupos políticos y algunas sorpresas que han entrado, aquí hay que mirar casi, casi con lupa quién votó por quién. Así es. Vamos con Mauricio Sarabia para una pausa, un momentito, y seguimos conversando sobre algunos mitos. ¿De dónde viene el voto de FREPAP? ¿Era el voto de la gente de Antauro Humala, de UPP, por ejemplo, predecible? Eso también se puede llamar sorpresa. Varias cosas que han quedado dando vueltas en estos días como un gran signo de interrogación. 9.54 minutos, continuamos nosotros conversando con Mauricio Sarabia, psicólogo social, gerente de Intarget, una agencia de investigación de mercados. Hemos visto lo que ha pasado con la votación del último domingo y queda pendiente, Mauricio, la revisión del fenómeno FREPAP. Y del fenómeno general de la distribución del voto, varios actores políticos que entraron a último minuto con fuerza, a pesar de que, hay que decirlo, en el último simulacro de votación de apoyo ya aparecían con mucho más fuerza de la que aparecían, lo cual ya era mucho decir, ¿no es cierto? Sí, hay un detalle ahí. Yo creo que el simulacro ya nos permitía ver que habían tendencias que no pensábamos que iban a estar, digamos, que iban a desplazar a otros que estaban más asentados, pero hay un detalle interesante. Acá estamos hablando de punto más, punto menos. Entonces, que de 7 pase a 8, desplazaba al que tenía 8, que se va a 7 y ya el orden se modifica. Entonces, hay un efecto psicológico en eso, pero a nivel de votos tampoco es que el simulacro haya estado lejano. Revisen bien las cifras de ese simulacro. Y lo que sí ya recogía es que el FREPAP crecía a 3 puntos, es que, por ejemplo, Podemos Perú prácticamente duplicaba su voto válido. No lo hemos podido ver porque están prohibidas la difusión de las encuestas. Y esa previsión es absurda también. Exactamente, pero afortunadamente algunos pudimos ver el simulacro el sábado y lo que nadie veía es eso. ¿Por qué? Porque la posición relativa no se movía y tendemos a ver posiciones relativas y no porcentajes. Y en una elección donde ningún partido va a sacar más de un millón y medio de votos, el porcentaje... 10 por ciento. No es tan... O sea, el porcentaje puede variar por décimas. Y estamos hablando de... No estamos hablando de cifras SOMP. Aquí estamos hablando de encuestas que tienen un margen de error. Teorías. Nadie vio venir a FREPAP, lo cual no es necesariamente cierto, porque ya había aparición de FREPAP en el último simulacro. Pequeño, pero había. Y se habla del voto del FREPAP de un Perú pobre, profundo, rural... De hecho, el 40 por ciento del voto del FREPAP es Lima y Callao. Lima y Callao. 41 por ciento. Hasta donde dice el corte. Habría que ver, obviamente, distribución distrital. Sí, eso es cierto y diferenciación, porque aquí sí yo sumé Lima provincias más Lima metropolitana de alguna manera. Pero sí, es 41 por ciento en Lima y Callao, con presencia muy pobre en la sierra. En la sierra norte y en la sierra sur, el FREPAP parece bastante disminuido. Y en la selva solo hay un departamento, una región donde arra fuerte y en las otras está. Está, pero... Hay candidatos que van a salir con 10 mil votos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo. Exactamente, ¿no? ¿UPP? UPP es el sur. UPP es el sur. Tiene prácticamente el 50 por ciento de su votación es la sierra sur. O sea, es ya el ejemplo del regionalismo llevado a lo máximo. La otra región que disputa el sur, la sierra sur, perdón, es el Frente Amplio. No hay más. El resto tiene votaciones muy, muy pequeñitas, incluyendo a Juntos por el Perú de Verónica Mendoza. ¿Frente Amplio pierde o gana vigencia en el sur? Yo creo que Frente Amplio adquiere una vigencia en el sur que no tenía. Porque, digamos, desde las correlaciones de izquierda, el sur era un poco más tirado hacia Nuevo Perú de Verónica Mendoza. O sea, la que pierde el sur es Verónica. Sí. Claramente. Y Juntos por el Perú, digamos, todavía está debatiéndose entre entrar o no entrar, pero si entra, va a tener mucho que agradecer a la votación de Lambayeque. Y por lo tanto, de la unión con... Y es un decimo. Y finalmente, para terminar, Mauricio, los reyes de la distribución regional, APP y AP. Y AP. ¿No? APP y AP. Los dos tienen votaciones regionales muy parejas, consistentes, que ningún otro partido ha tenido y que son bien interesantes de observar. En el caso de APP no es poco en Lima. Tiene 33, 34% de su votación está en Lima. APP no está tan lejos, tampoco un poco menos en Lima. Es decir, tienen votaciones muy similares a lo que es la distribución del voto nacional. ¿Ok? Entonces, eso hace que uno diga, en APP sí, pues ha habido un voto por símbolo, ha habido un voto... En AP, perdón, ha habido un voto por símbolo. Y en APP creo que ha habido un voto por el trabajo que se ha venido... Trabajo raro, hay que decirlo, ¿no? Es que es un trabajo de captación de candidatos populares. Yo creo que APP es eso. Está basado en los candidatos y no tanto en una propuesta programática. Hay candidatos a los que les ofrecen todo un aparato. Además, a ver, que lo tienen. Claro, lo tienen. Te encuentran el personaje y le dan el aparato, digamos. Así es, así es. Le dan la manera para hacerlo visible. Mauricio, te vamos a seguir invitando para que nos sigas dando estas visiones. Para que nos sigas ayudando a entender y para no sacar conclusiones antes de tiempo. Eso creo que es importante. Y para ver mejor las cifras, creo que hay... O sea, otra vez, nos centramos en posiciones y vemos pocos porcentajes. Pero cuando entre el tercero y el sexto hay menos de 2% de diferencia, ahí hay un empate y hay que empezar a ver quiénes desde atrás empiezan el rush de avanzada y quiénes están cayendo. Muy bien, muy bien. Mauricio Sarabi, entonces, con nosotros, analista de mercado, está revisando punto a punto cómo van saliendo los resultados de la OMP y nosotros le agradecemos haber estado acá para iluminarnos un poquito. Muchas gracias. Y desde la mesa...